A los que contemplan me rodando en el campo quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derechos sin quiera llamar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar No hace presas tu ver que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pie a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón del ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No despedal de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi casa A los que como amigos ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron las penas y estrellas dejo de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres en el cielo y mi alma un raro poder A aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer